Desde hace al menos cuatro años, los dirigentes y vecinos del sector carretera de la comuna de Arauco vienen solicitando obras adicionales a la ruta 160 para mitigar los efectos de la ejecución de un proyecto mal diseñado. Hoy, agotados de escuchar que las soluciones vienen en camino, determinaron que si el viernes 12 de junio no se les entrega fechas concretas para la ejecución de las obras de emergencia, se movilizarán. Pensábamos que nos traían soluciones para las dos vecinas que están más afectadas en este sector, pero resulta que vienen con nada. Así que nos vamos con las manos vacías y nuestra postura es que el viernes será nuestra última reunión con todas las autoridades y nosotros tomaremos nuestro camino que debiéramos haber tomado hace mucho tiempo. Nosotros ya no podemos esperar más, los efectos ya se ven, los vecinos están sufriendo mucho, ya no se mantienen tranquilos en sus casas porque las aguas le llegan a las mismas viviendas. Nosotros no podemos seguir aceptando como vecinos de Arauco todo este problema que nos afecta. La gota que rebasó el vaso fue la nula respuesta que entregó el miércoles 10 de junio a los vecinos de Horcones, Cordillera, Horcones Playa, Los Maitenes y El Perrón, ocasión donde se informarían los plazos para la ejecución del mejoramiento de los caminos interiores y la evacuación de aguas lluvias, una solución a su petición de mantener abierto su atravieso y la habilitación y construcción de las pasarelas provisorias y definitivas. Sin embargo, ninguno de los problemas tiene fecha de vencimiento. En 2009 ya estoy con inundación ya, y ahora sigo igual, ahora ando con botas porque no puedo pasar de entrar ni salir de mi casa si no tengo botas. Esperaba respuesta pero otra vez me voy con la misma desilusión de que, pero sin ninguna solución. A la solicitud de urgencia que tenemos acá en el sector Maitenes, la entrada del camino, que nos arreglen el camino y pongan alcantarilla, que es siempre lo que se ha solicitado. Los furgones ya no quieren entrar a los sectores de Maitenes, Parrón, porque los caminos están pésimos. El atravieso de Orcones está pésimo, lo quieren cerrar, ponerle la nube a Yersen, pero ¿cómo se traslada la gente de Cordillera a playa? Entonces lo que estamos reclamando nosotros es que Orcones, Cordillera, tiene los mismos problemas y más agravantes porque a nosotros solo viene el río Olía encima. Entonces las pasarelas son vitales, las pasarelas son vitales, tienen 150 metros cada una. Este año ya nos arreglaron, la acomodamos nosotros, pero solamente para el año. Estos años nosotros no vamos a tener pasarelas. Pero ahora los cambiaron, ahora hicieron los planos y tienen todo, Orcones, Playa, Maitenes y el Parrón y nosotros no estamos adentro, porque tenemos los mismos problemas. Entonces ya lo están cambiando un asunto y ya estamos cansados. La pasarela de Maitenes no tiene un cierre de los lados porque los niños se resbalan y se pueden quebrar una pierna, así como pasó en Ramadilla. Las escaleras que tienen son muy delgaditas, a uno le queda el pie mitad afuera y mitad adentro. Y otra, que las personas que usan muletas no pueden subir, las mamás con coche, y tampoco puede pasar con el coche. Yo decía, y no se puede pasar, y por eso le pedíamos que no los cerraran o los dejaran un espacio mientras nos hacen la pasarela. Habíamos pedido una vereda por la orilla del camino, por la orilla de la ruta, que quedaron de hacerla cuando vino don René Carbajal, dijo, él vino y la vio. Y me dijo, sí, se le podemos hacer aquí, una cosa de emergencia, mientras se hace la otra pasarela. Y tampoco no hemos tenido nunca una solución, y estamos cansados ya. Cabe señalar que el movimiento social de la comuna de Arauco demanda obras de emergencia a ejecutar de la raqueta a Ramadillas, a las cuales se suman obras adicionales contenidas en los convenios complementarios 1 y 2, además de las medidas compensatorias para toda la provincia de Arauco.